¿Cómo está? Cuéntenos el chisme. Cuéntenos, ¿cómo está primero que nada? ¿Cómo? ¿Cómo? Siempre me hablas de usted y por eso no te voy a contestar. ¡Ay, ya! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¿Qué onda? ¿Nos vayan a correr? Bien, vine a mi prueba semanal del COVID. Contento, trabajando, haciendo cosas interesantes. Está hablando de una buena responsabilidad, tanto de la empresa como de ustedes, ¿no? Sí, la empresa nos está cuidando mucho, la producción como tal. Siendo de la empresa nos está cuidando mucho, pero también el cuidado de cada uno es importante, ¿no? ¿Qué tiempo les hacen estas pruebas? Cada semana. Cada semana. Cada semana, cada semana nos andamos checando y todo y nos andamos cuidando. ¿Ustedes también? Sí. Hay que cuidarse. Alexis, ahora sí me gustaría preguntarte. Eso. Evidentemente una situación complicada la que está pasando. Una persona que usted también, pues ha trabajado con él y que han convivido, el señor Eleazar Gómez. Entonces, ¿cómo ve toda esta situación que lamentablemente está pasando? Mira, lo veo terrible por las chavas, mujeres muy jóvenes. Lo veo terrible por él porque es un hombre joven que está equivocándose terriblemente. Ningún ser humano se merece el maltrato, sea hombre, mujer, sea niño. La violencia de género se da para todos lados. Ahorita estas mujeres tan jóvenes están viviendo esto. Pero me merecen todo mi respeto estas chavas, ¿no? Y vaya, que esto no camine más para otro lado en cuanto a ellas. Y ojalá que le hacéis el día de mañana, pueda encontrar una ayuda profesional. Yo creo que ya cuando está así y se habla de tantas cosas, se necesita una ayuda profesional. El día de hoy una revista publicó precisamente que toda esta situación se dio a raíz de que Stephanie, la víctima, no quiso aceptar. Mira, eso no lo vamos a saber. ¿Por qué fue o por qué no fue o en qué ocasiones se haya dado? Nadie se merece un maltrato de ese tipo en ningún sentido. Digo, me da mucha cosa porque nosotros hicimos, Claudia, Trullo y yo, unas fotos el domingo donde estamos hablando precisamente de la violencia de género que se toca en la novela y que lo vamos a ir sacando y de lo que hablamos es de que todo el mundo merecemos respeto. Y ojalá que de verdad se hagan las cosas conforme a ley y derecho y ni modo, a donde se tengan que ir. Con cuidado. Lo podría ir a ver en algún momento, sí. Con cuidado, váyense con cuidado. Si quieren, nos paramos ahí adelante. Párate ahí adelante. Porque ahí nos regañan a todos. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué, qué, qué? Te preguntaba Alexis que si habrá la posibilidad en algún momento de visitar a Eleazar. Eleazar es alguien a quien conozco que ha trabajado conmigo, alguien que si nos vemos nos abrazamos y nos queremos mucho, pero no tenemos esa cercanía de amistad. Pero, por ejemplo, tú decías que tenían esa cercanía ahorita. ¿En algún momento te tocó ver en algún proyecto? ¿Tú tenías estos desplantes con algunas de sus compañeras? No, 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 no. A ver, yo creo que hay que tener mucha responsabilidad como medios. Evidentemente, ustedes tienen que informar. Y tenemos que tener mucha responsabilidad los que hablamos y los... Yo no voy a opinar sobre nada que no deba de opinar. Eleazar trabajó conmigo solo para mujeres y ahí eran puros hombres. Y yo nunca lo vi tratar mal a nadie. Yo no creo que alguien te pueda decir que lo vio por la vida tratando mal. Ya la hoguera está muy grande para ellas y para él. Y que lo resuelvan los profesionales que lo tengan que resolver y hacerse... Yo creo que lo que él sí necesita es una ayuda profesional. No nada más la de un abogado. ¿Me entiendes? O sea, necesita la ayuda profesional de saber qué pasa. Mira, te digo que estábamos haciendo unas fotos y eso lo menciono por esto. Porque para hacer las fotos leí y estudié bastantes cosas al igual que Troyo. Heredamos muchas cosas de nuestra familia. Los vicios. ¿No? La manera de tomar el cigarro. De repente te preguntas y dices... Ay, es que ese chamaquito empezó a tomar desde los 14 años. Sí, pero el abuelo y el papá y todo el mundo en la casa toma. Y heredamos conductas que no son sanas y que no son saludables y no nos damos cuenta. Tenemos que curar las cosas desde nuestra casa. Siempre decimos que queremos cambiar al mundo. Y decimos, y lo digo en plural. Y nuestro país. Y la verdad es que no hacemos nada en nuestra casa. Estas son actitudes a veces aprendidas y heredadas. Y a veces no nos damos cuenta y hay un niño ahí. Te pones a discutir con tu pareja. Y dices, el niño no se da cuenta. Claro que se dan cuenta los niños. Y después le dices, no te preocupes. Eso es una cosa de mamá y papá. No, no es una cosa de mamá y papá. Es una cosa que involucra a los niños. Y el niño de repente ya tiene 30 años y empieza a tener actitudes y unas cosas. Siendo un adulto joven terribles. Y eso es una pena. Deberíamos de tener esa conciencia de qué adultos somos ahorita. Y qué adultos vamos a formar con los niños. Y eso lo digo bien en serio. Heredamos muchas cosas. Que no es dinero. La gente siempre piensa en dinero. Pero es como el cuidado de los abuelos. Las personas de la tercera edad. Yo hace un par de semanas, y eso también lo comento. Mi mamá se fue a vivir una casa hogar. Porque además tuve una plática interesantísima con Alejandra Damadi. Que es Sweet Homes Damadi, Sweet Homes. Donde está mi mamá. Y es un acto de responsabilidad y de amor. No tenemos la educación para la tercera edad. Yo no voy a ser responsable a mis hijas de que me cuiden el día de mañana. Entonces ya encontré una opción de decir. Siempre decimos, hay que tener un guardadito para la vejez. No es el guardadito. ¿Cómo vas a vivir la vejez? ¿Quién te va a cuidar en la vejez? ¿Cómo te van a atender? Porque la vejez, la gran mayoría de los seres humanos, vivimos una vejez enferma. No todos tenemos al abuelito de 85 años que nos hace comer y que todo el mundo dice, no. Y lo menciono porque es lo mismo. ¿Qué niño educas para qué adulto va a ser y cómo va a tratar a los demás seres humanos? ¿Y qué viejo vas a ser y cómo te vas a cuidar y cómo vas a estar? Creo que hay muchas cosas que podríamos hacer, tanto los medios como los que tenemos una voz pública, en ayudar en muchos sentidos. En tratar de que haya una mejor educación para la violencia de género, que es de hombre a mujer y de mujer a hombre. Y también en el cuidado a las personas de la tercera edad. Porque todos vamos para allá y todo va de la mano. Todo va de la mano. Alexis, sin embargo, por último, ahora que mencionabas precisamente esto, hoy la publicación hablaba precisamente de los problemas, presuntos problemas de alcohol que tenía Eliazar. En algún momento también se dijo que había salido del proyecto también de Solo para Mujeres por precisamente estas indisciplinas y por este presunto problema con el alcohol. No, en Solo para Mujeres lo que pasa es como un equipo de fútbol, ¿me entiendes? Y si empiezas a ver indisciplinas, bueno, pues te vas a la banca y de la banca te sales. Solo para Mujeres, de la misma manera, también siempre ha tenido más de los que bailan, por también las cosas, este, compromisos de trabajo que pudiera haber. Si me preguntas ahorita por qué sacamos Eliazar, la verdad no me acuerdo, ¿me entiendes? Porque aparte Eliazar no fue el único que entró y salió, o sea... Pero decían que llegaba tarde a los llamados. Ah, no, sí, llegó varias veces tarde y se le puso un correctivo durísimo. Ahí Sergio, que es el que estaba más tiempo y todo el tiempo ahí, yo estaba haciendo novela además y él fue el que, este último concepto de Solo para Mujeres realmente, Sergio hizo todo el concepto al final, ¿no? Y aunque estábamos ahí juntos, siempre hemos estado juntos en ese sentido. Pero si me preguntas, es de que llegó tarde, llegó tarde, pero también mucha gente llega tarde. Este, creo que es, no es justificable de ninguna manera, de ninguna manera, lo que sucedió, cómo sucedió, el pretexto que quieran, eso, pues nada lo justifica, nada lo justifica, ¿no? Cuídense mucho. Alexis, muchas gracias. No, eh, qué bonito ya. Muy bien. Hay que regalar unos segunditos aparte para no citar la vida.